El caso de los inculpados del asesinato de la jovencita de 16 años, Emily Peguero, sigue conociéndose. De hecho, mañana toca audiencia en San Francisco de Macorís, en cuya jurisdicción ocurrió y se juzga este caso, a pesar de que en algún momento hubo intentos de sacarlo de ahí. Es un caso que ha llamado la atención de todos los dominicanos y dominicanas, no importa dónde viven y de otros sectores. De hecho, yo vi publicaciones hasta en la BBC en Londres hablando de este caso, es decir, el caso que ha consternado a la República Dominicana y que nos permitió ver que cuando estaban tras la búsqueda de una niña que se suponía desaparecida, aparecieron otras tres también asesinadas, incluyendo una que había sido asesinada por su padrastro. El nivel de violencia en perjuicio de las mujeres y particularmente de las mujeres jóvenes, que son las víctimas más frecuentes de este sinsentido de violencia, nos pone una evidencia demasiado grave con el caso de Emily Peguero. Pero el caso de Emily Peguero también tenía ciertos elementos que hacen que sean agravantes. La madre de ese joven que he admitido que fue responsable de la muerte de esa muchacha, la madre era una funcionaria pública, subdirectora de pasaportes, cancelada con posterioridad a que se descubrieron los hechos, activista político, una gente que tenía un poder fuerte en una comunidad. Imagínense ustedes, si hay gente que tiene poder acá, en una comunidad pequeña que recibe dinero, que tiene ciertas prerrogativas, puede que la gente se confunda y diga, tiene tanto poder que desaparezco uno y no pasa nada. Esa puede ser una idea. Un dato que fue vital para el descubrimiento de lo que ocurrió con Emily fue la declaración del conserje del edificio, un joven que hacía trabajos diversos en el edificio, que dio detalles en un primer momento y que hicieron notar al menos que sí, que Marlon había entrado al edificio con Emily y que salió con ella, o que salió, no se sabía decir con ella, pero salió con un saco portando algo y no se vio salir a la chica. Y que la señora Marlene Martínez, con posterioridad, desapareció las imágenes, como ella desapareció pruebas básicas para este proceso, uno no lo sabe. Nunca más se supo qué pasó con estas imágenes. Este joven fue escuchado ayer en el tribunal y por la relevancia y por las implicaciones que tiene su testimonio, yo quisiera compartir con ustedes esos dos minutos de lo que él dijo. El otro día cuando pasó, cuando yo lo vi ahí. ¿Qué fue lo que pasó el otro día? La puerta de la emergencia del apartamento de ella estaba abierta, entonces cuando yo la vi, cuando yo me rime ahí, cuando yo iba a limpiar la emergencia, yo la vi que ella pasó, cuando ella pasó yo la vi gritando. Entonces yo, es así, yo la vi, le llamé, doña, ¿qué usted tiene? Ella me dijo, que la novia Marlene está desaparecida, y la encontramos. Y yo le dije a ella, pero llámela, y nos gustamos casados ya de llamarla. Y yo le dije a ella, yo le iba a decir que no, pero como yo la vi gritando a ella, yo le dije, ella sí estaba para calle, pero él me dio a mí, que le dijera a usted que no. Y yo, porque tú lo viste con alguien aquí, y yo, no. Y yo, pero si usted quiere, hay una cámara, y si usted quiere verla, usted la puede ver. Entonces ella bajó, exclusivamente de casa bajó, miró la cámara. En la cámara vimos ella y yo, cuando Marlon, cuando Marlon subimos con una muchacha. ¿Él iba subiendo con una muchacha? Con una muchacha, y con un saco en la mano. Yo la vi con un saco en la mano, con un saco en la mano, lo vi a ella, a Marlon. Pero la niña, la niña, la niña iba adelante y él iba detrás. Ok, ¿qué más se veía en el video? No, es que es como en los, como en una de mis horas, por ahí más o menos, y en el principio se ve, como que él viene arrastrando un saco, y luego que vieron que él venía arrastrando un saco, ¿qué pasó? Sí, no, no, yo no vi nada, que venía arrastrando un saco, y después agarró el saco y lo montó en un baúl. ¿Y lo montó en un baúl? ¿En cuál baúl? En el baúl del carro. Que se haga constar esa parte, tribunal. Él es Lorenzo Jiménez de Jesús, trabajaba en el edificio, y ustedes ven, o sea, que pone al descubierto, primero que Marlon sube con el saco ya en la mano y luego sale, arrastrando un saco, pero además que Marlon le deja dicho que la policía fue a buscar el video, cosa que la policía dice que no hizo, habría que ver quién retiró el video, eso nunca se supo, ni cuáles fueron las implicaciones de un caso muy lamentable, que por la presión social ha llegado donde está, por la presión de la gente, porque se no vi, San Francisco de Macorís, se lanzó a las calles a reclamar justicia, recordemos eso, eso fue un parto, hubo que nombrar un procurador general adjunto para que se fuera para allá, a encabezar las investigaciones hasta que finalmente estos dos fueron arrestados. Darán muchísimas vueltas, muchas maromas, al final esa condena es imposible de evitar. A la gente que se desespera porque ve los detalles, realmente, y dice, este proceso es muy largo, lamentablemente los procesos penales son largos y son dolorosos para las víctimas, pero hay que hacer las cosas bien, o sea, hay que hacer un juicio, y ese juicio, más que nada, puede constituir incluso para los estudiantes de derechos, de abogados y demás, una oportunidad de ver cómo se lleva un juicio, pero no se desesperen, hay que hacerlo, eso no es sumario, yo veo mucha gente en redes sociales, métanle ya los señores, vamos todos a que se acabe, yo le doy, yo lo mato, yo, no, civilizadamente, cuánto dura, lo que haya que durar, haciendo todas las preguntas, que todo quede documentado, que ellos tengan y les sean respetados los derechos que ellos no respetaron, para que cuando llegue la sentencia no haya lugar a dudas de que esa es una sentencia merecida, no por prejuicio, porque nos hicimos una idea corriendo, y vamos a ir, que hay que salir de esto, no, paso a paso cumpliendo lo que dice la ley. Hacemos el cambio y regresamos.